Ella se fue una mañana, como todos los días, a las nueve hacia el colegio, donde a clases existía. A la una de la tarde, al ver que no regresaba, pa' buscarlas del colegio, pensando en el camino a encontrarla. No ha venido ni a la escuela, la maestra le decía, su cabeza daba vueltas, su cuerpo no respondía. Está lo correcto a buscarla, tal vez ha llegado a casa, han pasado cuatro días, nadie ha podido encontrarla. Suena como el viejo día, alguien se trae la puerta, hemos encontrado un cuerpo, debe usted reconocerla. Corrió con todas sus fuerzas, cruzó las calles a ciegas, y el amor que vio a su hija, en una camilla muerta. ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? Qué cobarde es aquel, cómo puede tener la conciencia tranquila. ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? Qué cobarde es aquel, cómo puede tener la conciencia tranquila. ¡Feliz y niñez, por lo que vuelven! Qué dolor, qué injusticia, cuánto odio, de repente Suave, su ternura, quién pudiera hacerle daño Ojalá que no se encuentre, que tenía apenas nueve años Resucita la Señor, en la llave de ese mundo Pero su ángel, su universo, su locura, no era todo Un monito preferida, y un bonequito le esperan Sañarán sus caricias, no dormirán más con ella Lloran por su grado breve, todo cuarto la llora Mil palomitas de luto, por una hermanita paloma Su guarda pulvito blanco, y su báncora vacío Esperan todos los días, no creen que se haya ido ¿Quién le puede explicar, quién le va a devolver la vida de su hija? Qué cobarde es aquel, cómo puede tener la conciencia tranquila ¿Quién le puede explicar, quién le va a devolver la vida de su hija? Qué cobarde es aquel, cómo puede tener la conciencia tranquila